episodio número 3 de no capítulo número 4 episodio número 3 de the last door collector's edition vamos a el episodio 3 empezamos que el episodio 3 se llama los cuatro testigos anteriormente entre las tor tras la muerte de su viejo amigo anthony david viaja al colegio al que fueron ambos en las afueras de aberdeen en su búsqueda de bits se reencuentra con un viejo profesor el padre ernest también recuerda el experimento que realizaron en el colegio que tuvo terribles consecuencias finalmente se descubre la verdad del padre ernest adora al ojo del pájaro una visión resultante del experimento ha matado a mucha gente intentando replicar ese resultado a aquellos que lo vieron años atrás los llama los cuatro testigos al ser descubierto ernest se inmola entonces su ayudante golpea golpea a david en la cabeza en un tierra vivo inmola es cuando cuando molas hacia adentro todo es sombra todo es frío ah todo es silencio ah i he conseguido salir como enrique cabeza casi casi me casi me da algo cuando he dicho inmolar es poner para adentro así no aguanto ese momento he sufrido un espasmo interno lo confieso este juego está patrocinado por la comunidad únete y deja tu marca oh dios mío estamos otra vez con él con el peuta de mil gigas el terapeuta jeremia debemos hablar tras la reciente muerte de tu madre se han tomado medidas para tu educación un hombre de mi posición no puede hacerse cargo de criar a un niño mañana al amanecer partirás hacia escocia a partir de ahora estudiarás en el internado de san galo en aberdeen no te molestes en escribirme no tendré tiempo de leer tus cartas gracias papá gracias papá el canfil de lodo sigue sin haber cartas para ti David por favor no insistas más ah no que es el padre vale no es la madre así que vosotros sois mis nuevos compañeros encantado de conocerlos y quién es ese él ah ese es David no le hagas ni caso es un poco rarito interesante hola me llamo Anthony Anthony Beachworth es mi primer año en esta escuela acabo de llegar espero que seamos amigos ha pasado de los cool guys y se ha ido con el rarito porque es especial y porque vio algo que nadie más veía si señor la puedes guardar para otra ocasión Lucy y la pondremos que que está pasando que es esto entrada que es esto los cuatro número cuatro witnesses los cuatro witnesses tengo el número cuatro es una entrada para una obra de título de teatro titular de los testigos no estamos flipando ni nada ya ¿no? a estas alturas un escalofrío me recorre la espalda al mirar el que podría haber sido mi lecho eterno muy bien aquí sangre me va a estallar la cabeza estoy tan débil y tengo tanta sed si no bebo agua pronto me desmayaré cielo santo ¿qué es este lugar? una cripta ¿no? ¿crees que es una alfombra? parecía sangre sangre era un santo la luz que entra de afuera me deslumbra sangre san partolo san patricio sans el manejo es raro estoy en una ciudad ¿puede ser a Berlín? ¿cómo he conseguido escapar? un segundito llegará un día en el que mi cuerpo se ha delegado a semejante agujero pero no hoy ni ningún otro mientras yo sea capaz de impedirlo las de este mundo solo se ven las oscuras fachadas de los edificios del otro lado vale el personaje camina lento porque está hecho polvo supongo es Murcia hombre menudo tugurio patatas recinta idas de la huerta muchacho ¿puedes por favor decirme dónde me encuentro? el muchacho no me dice nada el muchacho no habla así que no es muchacho es pocacho por favor caballero ¿podría darme agua? esto no es un convento piltrafa si no tienes dinero fuera de aquí tengo una entrada ¿quieres una entrada para ir al teatro? a que agradable es la gente aquí ¿no? un carro bloquea el camino no podré pasar a menos que alguien lo mueva esto es o Murcia o Madrid una de dos un mendigo harapiento sentado contra el ladrillo desnudo este joven duerme bajo una manta mohosa una joven enferma que respira con dificultad carne caballo a ver a ver a ver que más vende por favor necesito agua fuera de aquí borracho cojones si te hubiera pedido vino vale pero es que te he pedido agua a ver un caballero entre la multitud me mira fijamente algo en soporte me resulta extraño oígame oye o sea posible por favor señora podría usted decirme donde estoy es posible que no lo sepa esto es el barrio de Old Nicol el lugar más sombrío el ruid y el ruinoso de este mundo pero eso está en Londres ¿cómo puedo haber llegado a este arrabal? la fetidez de estas alcantarillas la fetidez de esta alcantarilla me produce náuseas mira agua ¿a de aquí puedes beber? y coger varias enfermedades en el proceso del camarón brota un hilo de agua sucia turbia por el hollín bebe el olor de este agua me repugna pero tengo demasiada sed agua con caca perfecto hemos muerto del puto asco dame un segundito vale que voy a voy a ponerme voy a ponerme en desconectado para que no aparezcan más notificaciones debo de haberme desmayado omnicode es peligroso por la noche tengo que encontrar el camino a casa lo antes posible no del canal brota un hilo de agua sucia turbia pero lo puedes beber no puedo ni pensar en volver a beber de ahí su sabor es repulsivo ah mira ya caminamos con normalidad 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 que me pasa en la boca porque muy bien oh sabanas manchadas y andrajosas que luchan por secarse en el aire húmedo oh mira un callejón por el que antes no podíamos entrar y que ahora está disponible para nosotros disponible disponible aquí no había nada que pudiésemos coger así que fuera esto es un recuerdo ¿verdad? Sir Doctor Wakefield está aquí Main Heart hágale pasar Hertz es por su paciente ¿no es cierto? no hay ni rastro de él no ha aparecido en las últimas sesiones de hipnoterapia por supuesto lo he buscado en su casa según me aseguró su casera se marchó de viaje hace tres semanas y ella no ha vuelto a saber de él desde entonces tampoco le dijo a dónde iba entonces está ocurriendo tal y como lo tenía ¿qué quiere decir con eso? lo siento mucho querido amigo cuando me relató por primera vez sus sesiones con Hertz David pensé en esta posibilidad pero la descarté como improbable no quería alarmarle sin necesidad ahora me temo que mis sospechas eran ciertas primero debo comprobar ciertos asuntos le prometo que le contactaré sin tardanza en cuanto sepa algo con certeza por favor Hertz doctor es de la máxima importancia que esto quede entre nosotros ninguna palabra debe salir de esta sala tiene mi más absoluta discreción episodio 3 los 4 testigos le ha dicho algo ha sido ha sido oscurito ha sido creepy me temía esto esto es muy oscuro esto yo ya me lo lia no digan nada es como si llevara horas recorriendo estas mismas calles la salida de este laberinto no puede andar lejos si si pones tu mano derecha lo cual esto vale por un laberinto no por una ciudad obviamente si pones tu mano derecha o sea si posas tu mano derecha sobre el muro de tu lado derecho y sigues en laberinto y caminas en línea recta siempre con tu mano derecha tocando el muro que tienes a tu derecha eventualmente encontrarás la salida del laberinto siempre siempre tardarás más tardarás menos pero siempre llegarás a la salida el cristal está cubierto de polvo se ve a callar ha portado bien comportado como personas que no se puede sacar de casa malita sea el cristal está cubierto de polvo se ve la huella de una mano cerrada se ve la huella de una mano oh dios mío aquí hay demasiada niebla y no consigo ver nada uy los pájaros como me he perdido en la niebla la atravesada tendré que orientarme de alguna manera vale necesitamos algo para para la niebla vale vámonos uy qué es esto solo es basura restos podridos de comida y cartón de desechos coge algo para comer hombre ya verás qué rico delicioso puedes quedarte mi reino de miseria puedes quedarte mis joyas de agujas oxidadas puedes quedarte ahí mirándome a los ojos oír la sombra de una sombra no te decepcionaré ratas parece inscrito con un residuo aceitoso no estoy seguro de si se trata de una advertencia o de una exclamación estará escrito con caca con caca ahí en plan ratas escrito con tus propias heces porque por qué no yo eso lo hago mucho en mi cuarto de baño alcantarilla está inundada hay por lo menos tres pies de profundidad en la superficie se arromorían grandes parches de aceite que asco no hay suficiente luz dios sabe que puedo encontrarme ahí abajo vale vamos a ver qué hay aquí dentro quién es ese señor y por qué me vigila me deja estar cerrada por el otro lado míralo el puto eh míralo míralo qué haces pero te quieres venir aquí hombre toma está muy oscuro no me atrevo a aventurarme más lejos vale necesitamos un algo que dé luz vale por lo menos esta puerta ya se ha abierto vale era un boyer que tiene cero ropa debajo de la guardia y te dice eres muy guapo oh mira lee mi destino un brasero a punto de apagarse aunque exiguo el calor se agradece una lámpara vieja y oxidada colgada de un palo no no es mía puedes llevársela si lo deseas pero no sé de qué puede servir testando cómo está vacía de aceite tranquila que sé dónde encontrar aceite de mierda no te preocupes el poderoso crón manda un capón vasco aquí maldita sea crón hermoso qué pasa los hoyes son cuervos buscan los lamentos de los débiles y moribundos se llaman los unos a los otros deben de haber encontrado algo puede ayudarme la disposición de estas calles es tan extraña que me temo que me he perdido podría ayudarme sí caballero perdido puedo indicarte el camino tengo el don de la otra visión puedo mirar en tu pasado y desentramar el tapiz de tu destino quieres que cierre los ojos para que tú puedas abrirlos y dice sí los cierra y le empiezas a robar cosas y te vas corriendo ¿te imaginas? hijo puta no tengo un solo penica con que pagarle a usted no tengo un solo penica con que pagarle a usted el dinero de nada sirve aquí ven acércate mira así se hace la pechera en minecraft y los barcos el aullido suplica por escapar mudo chilla tu nombre candente afilado desgarrador grita con una voz conocida ¿qué hermoso? la máscara unos ojos vacíos te miran y una boca sin voz te llama sus labios se tuercen y tiemblan por lo que ha visto y lo que aún verá crees que es el rostro de un extraño pero es el tuyo el títere en tu mente convergen los hilos que cuelgan de una gran mano de polvo ahí dentro los recuerdos las sombras y el olvido son una misma cosa es tu amigo y tu adversario es tu hogar y tu prisión no lo entiendo ¿qué quiere decir todo esto? no puedo deshacer esta madeja por ti los hilos que has tejido en el tapiz del destino están demasiado tensos joven pero tú sí podrás sí tú podrás recuerda que en la niebla solo vemos lo que nos es más cercano el pájaro espera aún en la distancia si quieres marcharte debes seguir el camino del cuelvo no puedo decir paz estoy siguiendo un caballero tiene que haber pasado por aquí ¿y cómo es este caballero? alto bien vestido con el pelo rojo y la mirada fría la pesadilla de la que nunca hablamos todos en el sueño o en la vigilia hemos visto a ese hombre por favor dígame cómo salir de este lugar ya asap ¿salir? no se puede salir de la niebla solo podemos vagar y perdernos en ella en la niebla todas las estrellas mueren me voy disculpe debo irme necesitarás un mapa que guíe tus pasos la buena fortuna te acompaña vale tengo una lámpara vamos a por aceite la música está genial está brutal está brutal a ver podría recoger algo de aceite pero necesitaría un recipiente o sea algo que haya sido recipiente dos veces ¿no? la lámpara no es un recipiente ¿me lo estás diciendo en serio? me voy mira me voy eh la oreja está cerrada por el otro lado yo es que yo ya yo ya eh vale tenemos por aquí tenemos un cruce de caminos de hecho este es el inicio aquí es donde empezamos en esta parte del lugar vale la farola consigue duras penas iluminar este ambiente gris la ventana la ventana entablada de una casa en ruinas el polvo tapiza el cristal y me impide ver el interior un matadero que guay lugar más más asombroso para entrar así hay varios cortes de carne rancia esparcidos por la mesa del carnicero un trozo de carne maloliente cuelga del techo no podemos coger esto ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡ajá! 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 vale ahora buenísima buenísima vale perfecto los restos sanguinolientes de un caballo cuelgan de un garfio en la pared la sangre a un chorrea y empapa las tablas del suelo muy bien ¿no sería yo el puto abudir las aventuras gráficas maldita sea no la verdad que no ¿qué es que hay aquí? bidones oxiados vacíos llévate uno no pesa demasiado ¿qué es esto? una botella de ginebra está vacía pero me puede ser útil trae para acá hombre ya ¿qué es esto? es un decantador de vidrio el líquido se vierte por el orificio superior y luego las impurezas se retiran al accionar la válvula inferior muy bien una máquina vieja y oxidada parece alguna clase de instrumento de filtrado a pesar de su estado parece que la hayan utilizado recientemente vale algo más vamos vale ya tenemos tenemos no queda más aceite solamente un poco de suciedad vale entonces ¿aquí podremos venir a echar aceite? vale vale vámonos vámonos a por aceite vámonos a por aceite y luego volvemos aquí si podemos pues a lo mejor sí sí es posible oh show tienes toda la razón del mundo maldita sea maldita sea show claro ahora cuando lo intente juntar me dirá he recogido algo de agua sucia de mi botella de ginebra podría utilizar el aceite como un contenido de agua para encender la lámpara pero necesito deciertar maldita sea maldita sea show estar on fire eh vamos allá sí señor sí señor el día del pájaro viento el contenido de la botella muy bien el aceite flota en la superficie al abrir la válvula que está en el agua que solo quede el aceite canerita murió pero cuándo el acto está ido del agua no lo sabía tiran una lámpara de aceite espero que dure hasta el amanecer muy bien no lo sabía pobrecita vale vale ahora necesito encender encender esto me dejas una de tus superasas me dejas una de tus superasas por favor muchas gracias me voy en búsquete mi destino para ver que hay aquí hay un viejo abrigo colgado de la percha de un bolsillo sobre sal un par de guantes muy bien ese viejo par de guantes de cuero está manchados y raído uno de los cuadros se ha caído de la pared guantes para bofetear y batirse en duelo exactamente como en el moque island una vieja botella de saint emilion gran cruz cubierta de polvo mira que a tope la madera apilada en esta niñera está cubierta por el moho viendo la resina que supura de la superficie de este tronco parece que lo hayan cortado recientemente lo que es el portón está cerrado no puedo moverlo ni media pulgada los vuelos del mausoleo se agritan bajo el peso del tiempo vale mausoleo espera un momento hay algo tras la ventana desde aquí no puedo decir que es joder es la madre de norman bates por favor vamos no espera no 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 una luminosa pradera el cuadro está descolorido hostia la modelo es una joven impresionantemente bella de rasgos finos y aristocráticos vamos hacia donde están las risas no están aquí el retazo de un hombre de mediana edad por su por su gesto parece que algo le perturba el hombre del cuadro tiene una mirada curiosamente hipnótica falta el pomo claro que sí hola no 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 te he rezado lo suficiente no he transcrito con exactitud cada nota que has metido en mis entrañas do menor 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 acorde de mí do do no se suponía que esta sería nuestra obra maestra viola en do una octava más y ahora sube a sol que que quien te crees que eres estás ciego no ves que estoy creando la voz del ángel la obra de sube a la do sube a la una octava más se oye una voz frágil por encima de la estrofa no 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 las manos te tragan se ríen lo he vuelto a perder está usted bien caballero mi inspiración también se ha perdido perdida en la niebla las notas se lamentan solo ella quien era ella oh bella Dafne la mejor solista que un compositor pudo nunca soñar la voz de un ángel que hacía mi música posible estaba ahí junto a la ventana el viento la acariciaba las mejillas bailaba con su pelo dorado su vestido brillaba con el sol del atardecer que le ocurrió era tan delicada como una flor en el desierto o un pétalo en la tormenta la enfermedad se la llevó consigo su voz oh su voz provenía del paraíso era el ángel de mi música el mausoleo del jardín es ahí donde Dafne está enterrada así es la he visitado en innumerables noches incluso he dormido junto a ella en el frío suelo de piedra me he equivocado por favor necesito salir de aquí me piden respuestas para las palabras pero las palabras traicionan son bajas sucias la música solo la música conserva su pureza pero está presa en cada uno de nosotros debemos liberarla no podré ayudarte hasta que termine mi trabajo es lo más importante ella era mi inspiración sigo un caballero aunque pensándolo bien quizás es él quien me sigue a mí tiene la barba roja y viste un viste un sobre todo de piel sobre todo si algunas veces veo a este hombre entre mis notas a veces lo siento cerca que haya música y canto ante ti no soy yo quien está loco lisus es él ha perdido el ojo clave de viola silencio de cuatro papel en el regalo con un lazo parece una partida de la música descartada muy bien no te importa si me llevo esto verdad no te importa si desvalijo un poco tu obra que cabrón que cabrón con lo que putea es en este juego el retrato de una vía joven de gesto tranquilo parece un ángel de Rafael el papel de la pared está rasgado un maniquí desastre porque lo han colocado porque porque no han colocado junto a la ventana bueno es el hombre intentando intentando cosas hostia que mal rollo me está dando esto oh esta jaula debió alojar a un ave enorme solo queda una pluma cógela no alcanzo la pluma desde aquí no puedes abrirla esto con los guantes o algo la partitura si soplo si soplo por el rollo de papel quizás consiga levantar la pluma oh no me habría imaginado esto ni en ni en mil años pensé que la podía usar para alargar para como extensión del brazo o algo así la tengo es una pluma grande y negra con botitas grises en la base joder en serio para eso necesitábamos la partitura me queda un poco pétreo un poco flipping parece la letra de una canción se titula tu última canción los versos están tan mal grabateados que es imposible leerlos por el polvoriento dudo que nadie haya tocado este piano en años me pregunto si aún funciona algo me impide presionar una de las teclas ya sabes había una llave debajo de la tecla a tupe que guay como me está molando este juego te lo digo en serio vámonos es que escucho la risa aquí y está en el otro lado ahora que se me acostumbra a los ojos a la luz veo a alguien sentado en la cama una anciana vestida de niña por alguna razón que no comprendo parece que no me ha visto tendré que acercarme para explicar que hago aquí el retrato de una guapa y joven bailarina mi reflejo me devuelve la mirada desde detrás de la mugre un viejo armario ropero hay algo entre las brasas perfecto una pieza de metal esférica el pomo de una puerta madre mía madre mía 8 de marzo de 1843 estoy cansadísima hoy padre me ha obligado a ensayar ocho horas seguidas al final el piano vibraba con el temblor de sus manos aunque queda mucho tiempo para el día del estreno ha insistido en que todo debe ser perfecto solo una canción más decía una y otra vez 21 de marzo de 1843 padre se ha enfadado muchísimo y se ha puesto a gritarme cuando tras muchas horas de ensayo le dije que quería salir a jugar un poco a la calle cada vez está más obsesionado con ensayar con los conciertos con la perfección desde abril del mismo año no soy yo la que trae el dinero a la familia no es a mí a quien vienen a ver y a admirar a la gente de toda la ciudad no es mi nombre el que está impreso en todos los carteles mi nombre las muñecas las muñecas a la entrada del teatro tienen mi aspecto mi vestido mi precioso pelo yo debería ser la que tomara las decisiones 21 de abril de 1893 solo una canción más sí una más una última canción para ti padre tiene pinta de que el padre ha terminado mal o de que ella ha terminado mal no ya no quiero cantar ni bailar ya basta quiero mi limonada quiero jugar me temo señora que nunca la había visto antes no sé quién es usted ah no me reconoces pues no lo siento señora lo siento no la reconozco oh no 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 pasa nada no importa ya hace tiempo que no actúo supongo pero no lo olvides soy la inimitable Little Cathy cantante bailarina la gran revelación de los teatros de Londres eh estoy buscando un caballero bien vestido y con el pelo rojo lo conoce me ha conducido hasta aquí no padre he estado prácticamente practicando el último paso como me dijiste hoy me he portado muy bien ¿verdad? quiero salir de este lugar escondite me encantan los juegos cuando me quiero escapar me meto en la niebla ahí padre no me puede encontrar ¿sabes? en la niebla no hay caras vamos a jugar ahora ponte al lado del fuego y cuenta hasta tres uno dos tres al escondite inglés un dos tres a ver escondite inglés un uno dos tres a escondite inglés un 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 uno dos tres al escondite inglés joder ya 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 no 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 jugar más una canción más one more son me ha como ya qué rayos ha pasado dónde ha ido me duele la cabeza socorro vale esto ya lo habíamos leído bien hay unas cosas en el suelo tras la desaparición de la anciana entre ellas hay una máscara una máscara de porcelana se ha roto al caer los rasgos deformes tienen un aspecto grotesco me repugna mirar dos espera bajo la máscara hay otra fotografía tiene escrito el show de little catty hay una niña alumbrada por un foco en un teatro cantando al son de un piano voy ya me toca ponerme los cascos bien maldita sea pues nada vamos a abrir la puerta maravilloso la ventana está tan entablada que solo puede ver una pequeña parte del exterior un gran espejo de cuerpo entero está tan polvoriento que apenas puedo reconocerme en él la risa viene detrás de la cortina apenas se aprecia la silueta de lo que está al otro lado hostia que es eso es un maniquí y esto es un gran y esta la risa viene de aquí una muñeca de porcionada de tamaño real la cara ha desaparecido pero la peluca brilla como si estuviese hecha de pelo humano lol sin su cabello la muñeca es aún más perturbadora el disco está rayado la grabación se repite en bucle cojones cojones vale supongo que tenemos que de alguna forma ornamentar el maniquí que está en en la ventana para que éste pueda encontrar su inspiración ¿no? en este estado la máscara no se sujeta tendré que arreglarla primero vale 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 tendré que bajar a la cripta a lo mejor vale vale vámonos bueno voy a parar de grabar aquí y ahora sigo grabando vale ¡Gracias!